Sos una gran judoca, Paula Pareto, pero podrías haber sido también una gran futbolista, tengo entendido al menos. Sí, no sé, no sé lo que te ha llegado, pero juego al fútbol muy amateur, más amateur que el judo. Los sábados con amigas, en un torneo, con camiseta, con árbitro, todo, pero nada, son torneos internos que lo hago para divertirme. Y bueno, creo que me defiendo, por lo menos como hago en judo, que voy para adelante, en judo hago lo mismo, digamos, tengo esa característica. Fútbol 7, ¿no? Fútbol 7. ¿De qué jugás? Medio campo en general, o defensa, que nadie quiere ir a la defensa, pero ahí me voy acomodando. Ahí tenés tus armas, ¿no? Sí, sí, hay de todo. A veces me ponen justamente en el medio, porque como saben que corro bastante, estoy arriba, estoy abajo, estoy medio en todas partes, aprovechando la parte física que voy ganando en la semana. Claro, y hubo algún momento en que una entrenadora tuya te dijo, no juegues al fútbol, ¿no? Algún entrenador me lo ha prohibido luego de algunas lesiones, en verdad, pero en verdad es parte de mí, digo, yo siempre es como mi cabla tierra y es lo que me permite a mí también sacarme un poco de la parte deportiva de judo en algo sano, ¿no? Que también es seguir jugando. Si bien tiene sus riesgos, en general me cuido, intento hacerlo, así que hoy en día me entienden mis entrenadores y los que me acompañan, que es parte de eso. Solo me piden que me cuide y sí les da bastante miedo. Tengo entendido que jugarás bastante bien, porque alguna vez tus amigas te dijeron, no, no te pruebes en tal club porque vas a terminar dejando el judo, ¿esto fue así? Sí, alguna vez, un tiempo yo entrené en estudiantes, unos seis años más o menos, en el club de estudiantes de La Plata, ¿no? Y había siempre algún cartelito de prueba para fútbol femenino y yo me quería probar, quería ir, en verdad, a ver qué se sentía, cómo era. Y una de mis amigas nunca me dejaba porque me decían, no sé, si empezás a jugar al fútbol seguro que dejás de hacer judo, así que no te llevamos. Y bueno, no me llevó y sigo haciendo judo, pero creo que como probar hubiese estado bueno. Bueno, eso indica cierta disciplina y hay una situación tuya en tantos viajes para competir, donde aprendiste también lo que es la disciplina en una cama japonesa, ¿no? En una universidad. Sí, uno se va adaptando en los viajes a las realidades culturales en las que está cada uno. Hemos ido a entrenar, como bien dijiste, a Japón, a universidades donde no es lo mismo que dormir en un hotel. Ellos tienen una cultura en la cual sus colchones son de paja o de algo similar. Tienen unas almohadas, de hecho, que nosotros decíamos que eran de arroz. No sabemos de qué eran las almohadas, pero eran como duras y hacían ruidito de arroz. Entonces, como ahí todo es arroz, decíamos que eran de arroz. Tienen esa cultura extraña para nosotros, ¿no? A la cual a veces hay que adaptarse para poder entrenar bien. O sea, entrenar en Japón es lo mejor desde el punto de vista deportivo, porque es la cuna del judo. Entonces, adaptarse a esa forma de dormir también te da los beneficios a la hora de entrenar y competir. Y mientras competías como judoka, lograste recibirte como médica. Me imagino que, bueno, de hecho no estás ejerciendo ahora, pero en algún momento querrás apuntarle alguna especialidad. ¿Qué querrías hacer? Sí, hoy en día tengo medio en stand-by la parte médica. Terminé la carrera, como bien dijiste vos. Tengo que hacer la parte de la especialización, la residencia, que yo quiero hacerla en traumatología. Así que supongo que va a ser un poco después de estos juegos, como que de los juegos de río, ¿no? Que la parte deportiva, una vez que termina el juego, el año ese, el año posterior, son más tranquilos. Entonces, la idea es ahí prestarle más atención y enfocarme a lo médico. Y tengo entendido que cuando te recibís de médica, cuando das el último final, a la tarde te vas a entrenar al cenar. ¿Esto es así? Sí, de hecho me fueron a tirar huevos un par de amigas de entrenamiento, todo. Y nos subimos todos al auto de mi entrenadora, que ya lo tenía preparado con bolsas, todo, para que me siente toda enhuevada ahí. Y fuimos a entrenar, sí, directo. Así que ya habíamos acordado eso. Y bueno, era un día lindo, pero después lo lindo venía la parte de entrenar, como todos los días. Digamos que no te relajás nunca. Me suelen decir eso. No sé, me gusta estar haciendo cosas, estar haciendo alguna actividad, si puede ser, obviamente. Y si no estoy en actividad, visitar a amigos, familia, a alguien que no voy a hacer mucho, y si no, estudiando, que siempre hay que encontrar el hueco para eso. Suele decirse vos también que sabés encontrarle el lado positivo a las cosas, a una de las cosas negativas. Por ejemplo, aquella final de los Panamericanos, que fue una derrota inesperada en el último instante y amarga, y luego llegás a Kazajstán y ganás el oro mundial. ¿Esto es así? ¿Le buscas la parte buena a lo malo siempre? Sí, en verdad, es que para mí es así. Todo lo que se ve como negativo es por algo, hay que sacarle lo positivo. En el caso de las competencias en particular, uno comete un montón de errores y comete un montón de cosas acertadas. Y tanto los aciertos como los errores son positivos para en la próxima competencia hacerlos mejor o no hacerlos y aprenderlos. Creo que en los Juegos Panamericanos yo aprendo de un error que cometo en la final, que si bien, como bien decías vos, tal vez tenía más chances de ganar en cuanto a los resultados que veníamos arrastrando con mi rival en los últimos torneos. Pero esto de judo yo siempre digo, no gana siempre el favorito. Y bueno, en ese caso pasó. Me sirvió a mí en cuanto a analizar cuál fue el error e intentar mejorarlo para lo que fue la próxima competencia, que bueno, fue el mundial y gracias a Dios quedó primero. Dijiste hace poco, si no te gano con judo, te gano con la cabeza. Y esa es una frase muy pareto. ¿Qué hay en la cabeza de Paula Pareto? Creo que es importante todo el trabajo psicológico que uno hace más allá de la parte deportiva y física, obviamente que eso es importante. Pero muchas veces en un deporte como es el judo en particular, que estás ahí frente a tu rival a la hora de competir, yo siempre digo, nosotros somos un gran equipo de trabajo que tal vez no se ve, pero que está. Y todo ese equipo de trabajo es el que está en mi cabeza, además de mi ser propio, ¿no? Y que hace que yo haga lo que haga. Tanto los aciertos como los errores, es verdad que los hace uno, pero a partir de todas las experiencias que fue teniendo. Yo hago una preparación psicológica, un entrenamiento previo a las competencias, que creo que es lo que en ese momento me ayuda a estar bien centrada y poder ganar sin a veces necesariamente ser la mejor luchadora en ese momento. Entonces lo veo en mí y lo veo en un montón de otros, judokas en particular. Y creo que es bueno, va, a mí me beneficia por lo menos. ¿Trabajás con psicólogos? ¿Aplicás también algún tipo de técnica de meditación? ¿Cómo es tu trabajo mental para competir? Hacemos muchas técnicas, sí, con mi psicólogo, de relajación, de... No sé si es meditación la palabra, pero más que todo de respiraciones, de activación y de relajación en cuanto a la respiración. O sea, todo pasa por la forma en que uno va respirando. Y más allá de eso, también el tema de la mentalización, de ver antes las acciones. Por ejemplo, no sé, me dice, idealizate con una de tus rivales y pensá que vas a hacerle tal lance. No importa cuál, pero la cosa es eso, hacer como un previo. Entonces vos a la hora de competir, en teoría ya lo hiciste, por la forma en la que lo mentalizaste antes. Y en teoría te es más fácil enfrentarlo en el momento de la realidad. Digamos que ves el lance, te ves ganando ese lance, te ves en posición ventajosa y después sucede. Claro, como que vos cuando haces esta mentalización tenés que imaginarte que te sale bien, perfecto. Sí, exacto. Después si te sale más o menos o mal, no importa, pero vos al imaginarte te sale perfecto, en teoría eso es una forma de entrenarlo. Eso todos los días, sistemáticamente. Son 5 o 10 minutos por día, tampoco te consume un tiempo muy amplio, pero es importante hacerlo, que creo, no sé, lo que pasa en todo lo psicológico es muy como agarrado de los pelos en cuanto a que vos vas al gimnasio, por ejemplo, y levantás pesas y bueno, ves que te aumenta la masa muscular, te aumenta la fuerza. En lo psicológico es como lo podés ver o sentirlo en verdad a la hora de competir, si te sentís bien o mal, pero no hay forma de decir... No es tangible, no se puede tocar. Entonces, claro, es más complicado, pero creo que sí es muy importante realmente. Y también parece ser importante en la forma en que encarabos la competencia el tema de cuidar las energías, ¿no? Tengo entendido que en Astana prácticamente no salías de tu habitación. Sí, es un poco todo lo mismo. Yo en ninguna competencia suelo salir mucho tiempo antes de la habitación, en el lugar donde estés, siempre como que dejo todas mis energías para la hora de la competencia y tal vez sí, obviamente, entreno días previos y todo, pero si algunos tal vez salen a pasear para distenderse, yo prefiero quedarme y descansar ahí hasta el día de la competencia y después sí, ya con la poca energía que te queda después de competir, sí, a veces salir tal vez a pasear o ver algo que te llamó la atención. Y cuenta tu entrenadora Laura Martinell que en aquellos días en Kazajstán cuando entraba a tu habitación te veía sobre la cama, casi siempre en una misma posición y dibujando. ¿Qué dibujabas? No, dibujo, en verdad, cualquier cosa. Tal vez unos dibujos medios abstractos que hago siempre de chiquita, trigo lápices y cosas para, creo que me hacen distraer un poco de la realidad, en la que después, obviamente, que a la hora de competir, de ir a pesarte y de todo, te obliga a entrar y ya concentrarte en la parte deportiva, pero mientras pueda extraerme y estar en la mía pensando en nada, en verdad, en hacer dibujos o leyendo algo, estoy más intentando hacer eso para no cargar la cabeza con más yudo de lo que haga falta. ¿Y guardás esos dibujos o es solo un cable a tierra en el momento? ¿Son obras pequeñas, obras tuyas que te guste conservar o no es tan así? No, en verdad, en general los regalos, porque sí, amigas mías que les gusta, no sé por qué, tal vez más porque es algo mío que otra cosa, pero en general los regalos son siempre para regalar a alguien o, sí, alguno que otro tengo guardado, pero son los menos porque tardo bastante en hacerlos y siempre son por algún pedido. Se supone que con este 2015 tan exitoso ya no vas a volver a competir hasta fin de año, o al menos eso se dijo, ¿hay alguna posibilidad de que cambie de idea o hay alguna variante en ese plan? Y en verdad las variantes siempre están ahí como latentes, la idea es que no, de hecho ya me he bajado un par de competencias que tenía fin de año, porque con los puntos que sacamos la verdad que estoy muy bien, tal vez es innecesario exponerse a nuevas lesiones o a que te miren, porque también el judo es mucho de eso, de analizar a tus rivales, ¿no? Entonces, por ahora la idea es que no, pero tal vez surge algún torneo en el que haya un campo de entrenamiento, entonces es conveniente ir, no tanto por el torneo tal vez, pero sí por el entrenamiento posterior, que eso a uno lo va haciendo mejorar, pero bueno, la base es ahora, ahora sí, hacer la parte de pretemporada, ya con vistas a río. Va a haber competencias previas, pero bueno, la meta final va a ser río. Cuando empezaste esta nueva etapa con Laura Martinell como entrenadora, te dijo, yo te voy a hacer campeona olímpica en río, o algo parecido, ¿qué te dijo y qué sentiste? Sí, ella siempre desde el principio, yo es algo que siempre le tomé como positivo, el hecho de confiar en mí, más que yo misma muchas veces, tanto ella como mi psicólogo, como otros entrenadores que también tengo, que me ayudan, creo que es eso, creen que vaya a salir campeona olímpica y que está bueno tener un equipo de trabajo que tenga tal energía, porque a mí no es que me cuesta creerlo, pero digo, es complicado, no sé por qué están tan convencidos. Se te ve medio escéptica, es como que preferís tomártelo con calma, Sí, yo siempre les digo, bueno, ustedes piensen lo que quieran, está genial, no les voy a ir en contra, pero es difícil, no, no, no importa, la verdad que a mí me sorprende, de hecho, tanto ella como mi psicólogo me sorprenden todos los días con eso, pero bueno, es cosa de ellos, yo siempre digo, la realidad es que yo sé que se puede ganar, se puede perder, que todo se puede dar, creo que en este último torneo lo que me dio a mí de bueno es pensar y hacerme, hacer realidad eso de que todo puede pasar, ¿no? Claro, es que ese es el razonamiento lógico, ¿no? Si fue campeona mundial, ¿por qué no va a ser campeona olímpica? ¿Es tan así o un poquito más complicado? Claro, es que lo que pasa es que cada torneo empieza desde cero, la realidad es esa, todos son muy complicados y no por ser el favorito vas a ser el primero, he visto caer a campeones olímpicos, campeona del mundo en la primera o segunda lucha, lo que quiere decir que no seguís compitiendo y bueno, quedaste afuera y vos decís, sí, puede pasar, también puede pasar lo contrario, que vayas pasando, no sabés cómo y llegaste a la final, por eso digo, hay que vivir el torneo, hay que estar ese día, hay que ver cómo te levantás, más que todo, como decía, desde el punto de vista mental, porque físicamente estoy segura que voy a llegar bien por la preparación que hay, porque eso se hace entero, digamos, después la parte mental, también se entrena y todo, pero hay que ver ese día qué te pasa y bueno, a ver hasta dónde llegás, yo creo que sí se puede llegar muy lejos, pero también soy consciente de que a veces las cosas no se dan como uno cree. ¿A qué edad empezaste con el judo? A los 9 años. ¿Y por qué una chica de esa edad debería decirse por el judo y no por el fútbol, el hockey, el tenis o cualquier otro deporte? En verdad me pareció un deporte diferente al resto, justamente, lo conocí porque mi hermano empezó a hacer y también eso me llevó un poco más a elegir el deporte ese, el hecho de que mi hermano haga. Yo tenía a alguien conocido, aparte siempre fui muy compinche con él y bueno, arrancamos juntos, vamos a ver qué sale, ya tenía un amigo seguro, viste. Claro, claro. Tras el bronce de Pekín 2008, acercándote a Londres 2012, tenés una lesión grave. Se habló incluso del peligro de que no compitieras más, de que terminabas en silla de ruedas. ¿Cuán grave fue y cuán real fue todo eso que se dijo? Sí, no sé si tanto como la silla de ruedas, pero lo que tenía, que de hecho hoy tengo, por eso es una lesión crónica, es una protrusión cervical, que eso es como un paso previo a una hernia, entonces hay que frenarlo a tiempo porque si no, sí, te puede salir una hernia y ahí ya es un poco más grave, es una cuestión que se tiene que operar y tenés que dejar de hacer un montón de cosas, no solo judo. Entonces, cuando yo fui al médico especialista, me dijo eso, que en verdad judo no me convenía, en judo tenés fuerza, presión y rotación. O sea, todo lo que hace mal a una hernia o una lesión de las características que tenía yo, el judo lo tenía. Entonces, lógicamente, yo me dijo, mirá, la realidad es que no te conviene seguir. Pero bueno, esto fue un mes previo a Guadalajara, 2011, a los Juegos, ¿no? Sí, Panamericanos. Bueno, dos meses previo, porque yo un mes entero dejé de hacer, dejé de entrenar por completo, hacía bici nada más, que era lo único que él me dejaba, ni correr ni nada, por el golpe, ¿no? Y la verdad que estuvo unos 15, 20 días que no me podía mover del cuello, ¿no? Por la contractura que tenía alrededor de la lesión esta que te nombraba. Y sí, me asusté un poco bastante, pero bueno, después del mes ese, que fue un montón, yo nunca había estado tanto tiempo parada, volví de a poquito y bueno, hoy con ejercicios tal vez de rehabilitación, que se hacen siempre, todos los días previo a algún entrenamiento, por ahora lo voy manteniendo y cuando hay algún signo de alarma, por ejemplo, alguna contractura mayor o así, lo trato a tiempo y lo voy manejando. Así que nada, por ahora estoy ahí cuidándola como para poder seguir hasta río seguro. Semanas atrás sorprendiste apareciendo una edición especial de la revista de ESPN, posaste desnuda, ¿por qué? En verdad fue una propuesta que me llegó parte de la gente de ESPN, que al principio no la aceptaba, después hablando un poco con otras de las chicas que lo hicieron, dijimos un poco de bueno, animémonos, es animarse a más, es un poco superar los miedos que uno tiene, el hecho de, nosotros decíamos, ¿no? El cuerpo de un deportista no es el mismo que el de una mujer tal vez no deportista y estar en la revista esta, en la cual están todos cuerpos de deportistas, digo, bueno, es una forma de demostrar que también somos mujeres, además de hacer deporte y tal vez tener músculos y todo lo que el deporte en sí te genera, ¿no? Así que fue eso, medio animarse a superar el miedo y ya está, en verdad me animé y ahí quedó, creo que no lo volvería a hacer, no me arrepiento, pero ya está, hasta ahí llegué. Y dejaste una frase llamativa, dijiste que estás con una buena relación con tu cuerpo pese a tu altura, ¿te molesta la altura? ¿Qué quisiste decir ahí? No, porque me preguntaron en verdad si me molestaba el hecho de ser bajita y la verdad que no, siempre es algo que está en mí, digamos, y bueno, hay gente más alta, gente más baja, y bueno, es lo que hay, es lo que Dios me dio, tengo mis beneficios a partir de esto, tengo mis desventajas a partir de esto, pero aprendés a convivir, me parece que es un poco esto que te decía, aceptar tu cuerpo como es, con músculos, sin músculos, con altura, con poca altura, y ya, después, o sea, es aceptarte a vos mismo, después el que quiera venir a decirte algo, bueno, el problema del otro. Es un metro cincuenta, o por ahí. Sí, poco menos. Poquito menos. Y todos te llaman la peque, ¿te gusta que te llame la peque, o es algo más que inventamos los medios? Es un apodo que en verdad me pusieron en judo, el ámbito del judo, y se empezó a esplayar más al tema mediático, ¿no? Pero no me molesta, pero a mí de chica, toda mi familia, todos mis amigos de la infancia me dicen pau, y ni se les cruza por la cabeza decirme peque, es una cuestión también de cómo uno fue creciendo, y yo sé que si me dicen peque es más del ámbito de judo, y si me dicen pau es del ámbito familiar y de amigos de la infancia. Estamos entrando en las semanas finales del mandato de la presidenta Cristina Kirchner, y ella te elogió varias veces, hay fotos en las que se las has visto juntas, ¿qué impresión tenés de ella en estos ocho años, y qué relación tenés con ella, si es que tenés algún tipo de relación, a partir de tus éxitos deportivos? La verdad que la relación, que en verdad no es una relación, sino algún llamado, he ido a casa de gobierno, he ido una vez sola, he ido dos o tres veces con varios deportistas más, oyéndonos una delegación a algún juego panamericano, un juego olímpico o a la vuelta, esa es la relación, digamos, que puedo mantener. Siempre me pareció una, desde el punto de vista persona, no, yo de política siempre digo, no hablo porque no entiendo mucho, así que prefiero hablar. Yo lo que vi es una persona que siempre me abrió las puertas de su casa, porque casa de gobierno, viene a ser su casa, y siempre fue de la mejor manera, yo me acuerdo en su momento, dije, fue como sentarme y hablar con una tía, no puso ninguna, no se habló de nada de política, de nada que tal vez uno dice, bueno, lo único que sabe, o que lo único que alguien te va a hablar es de esas cuestiones, y no, al contrario, estuvimos hablando largo rato, y siempre fue de la mejor manera, y yo dije, a mí es una persona que me cayó muy bien a la vista, no la vi muchas veces, pero las veces que la vi, la verdad que no tengo nada para decir en contra y mucho a favor. O sea, le explicaste a la Presidenta lo que es el judo, ¿le gustó, lo entendió? ¿Cómo fue eso? Claro, sí, en verdad, claro, entre las cosas que me preguntaba era eso, informarse un poco a ver qué era mi deporte, que obviamente que no es un deporte popular, entonces no todo el mundo entiende, y más o menos ahí en palabras, es medio complicado explicarlo, pero más o menos lo expliqué, me dijo que iba a buscar a ver después si entendía algo más con algún video, y nada, tal vez la próxima entienda un poco más. Paula Paretto, muchas gracias y mucha suerte. La voz.